Solo tú provocas un suspiro Y haces verte en cada lado que yo miro Solo tú conviertes lo imposible en realidad Eres mi necesidad Solo tú me llenas los vacíos Y hace cuantas vidas yo te habría elegido ¿Por qué tú? Esa pregunta fácil es de responder ¿Por qué yo? Estaba amando incluso antes de nacer Solo tú me haces sentir lo que realmente es amor Solo tú llegas a esos lugares que nadie jamás llegó Solo tú me haces sentir Primaveras cualquier mes Cuando me acaricias me besas Te juro se llena de ti mi piel Tú eres todo, todo Sin exagerarlo Desde que te mire Es calibre 50 Solo tú llegas a esos lugares que nadie jamás llegó Solo tú me haces sentir Primaveras cualquier mes Primaveras cualquier mes Cuando me acaricias me besas Te juro se llena de ti mi piel Tú eres todo, todo Sin exagerarlo Sin exagerarlo Sin exagerarlo Desde que te mire Así que yo me delido ¿Por qué? Se deje Muchas dejes Deje Tu No 내 Gracias.